Música que tal amigos un gusto saludarlos desde el balneario el manantial acá en el story sabal pues es una captación también de agua natural que pues viene de la montaña y que se puede disfrutar con este calor vamos a darnos un chapuzón así delicioso en estas piscinas que han sido fabricadas para poder disfrutar de esta maravilla natural que tal hola cariño que tal hola cariño Nos estaba explicando a la propietaria que hay una cascada de agua caliente que está como a un kilómetro y medio de acá, que se puede ir por todo el terreno donde tienen este balneario y pues también disfrutar únicamente por este lado de esta deliciosa agua de este balneario y pues es agua de un nacimiento entonces pues acá es también la situación de que uno no se baña con el agua que está estancada sino que va fluyendo y sigue su curso hasta llegar al lago, al lago de Izabal ¡Gracias! Por acá hay un sendero que está marcado y eso nos lleva a varias caídas de agua pequeñas pero muy bonitas ¡Gracias! 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 Que hermoso lugar Acá en el Storizabal Lo que si pues hay que traer Su respectivo repelente Ya se me traba un poco la lengua Hay que traer su respectivo repelente Porque hay Demasiados zancudos En virtud de que pues es un área Muy húmeda También pues estanca el agua Y es ahí donde revientan los Los zancudos Donde pues revientan los huevos de zancudo Y Es ello Aparte de su respectivo bloqueador Para protegerse De Los rayos ultravioletas Acá hay una poza fantástica Donde uno puede meterse Y así puede hacer uno recorrido Pues por toda la corriente Del río Y disfrutar de esta maravilla Un gusto compartir con ustedes Estoy siendo víctima de los zancudos Y pues ya saben Dejen su like Comenten Compartan Y si no se han suscrito Suscríbanse Porque ayudan a nuestra comunidad A seguir creciendo Un fuerte abrazo A la distancia Amigos Y Zócatelas Zócatelas Uy Gracias por ver el video